Música Hola estudiantes de séptimo grado, este es el espacio curricular de matemáticas. Seguimos trabajando con la unidad número 6, razón, profesionalidad y porcentaje. La lección número 5, porcentaje, la sección número 1, porcentaje o tanto por ciento. Le saluda el profesor Jorge Alberto Daria Moreno, docente en el área de matemáticas. Vamos a desarrollar la clase número 2, con el objetivo de resolver problemas calculando el tanto por ciento de un número. Materiales, lápiz, cuaderno, regla y colores. Página 175 de la guía del docente y la página 141 unidos de estudio. Música Para comenzar vamos a desarrollar el ejemplo 5.3. ¿Qué nos dice? En Honduras debe pagarse el 15% del precio de un artículo en concepto de impuesto, sobreventa. Si se compra un libro que cuesta 80 lempiras, ¿a cuántos lempiras equivale el impuesto sobreventa? Miremos la solución. El paso número 1 es hacer el esquema de una proporción. Y aquí lo tenemos. La primera recta indica el precio en lempiras. Y la X representa la pregunta, ¿qué es lo que vamos a encontrar? En este caso, ¿a cuántos lempiras equivale el impuesto sobreventa? En este caso, la X representa ese valor, que es lo que vamos a encontrar. Y el 80, pues es el precio del libro que se compra. En la segunda recta, aparece lo que es el porcentaje. Se escribe justo el 15% porque es el impuesto que se paga en Honduras por concepto de alguna compra. Y a eso se le llama impuesto sobreventa. Y el 100% va con el 80 lempiras, que es el precio total del artículo que vamos a comprar. Una vez que hemos elaborado el esquema de una proporción, pasamos al numeral 2, a plantear la proporción. Entonces tenemos, de las razones X es a 15 y 80 es a 100, se forma la proporción X es a 15 igual a 80 es a 100. Entonces recordemos y vamos al paso número 3, que es a encontrar el valor de la incógnita. ¿Y cómo lo hacemos? Pues vamos a recordar un poco cuando vimos la unidad de razones y proporciones. Que se multiplicaban extremo por extremo y medios por medio. En este caso, 100 por X y 80 por 15. O X por 100 y 15 por 80. Podemos utilizar de cualquiera de las dos maneras. Entonces vamos a trabajar 100 por X igual a 80 por 15. Muy bien. Vamos a transponer al 100. Como está multiplicando a la X, va a pasar a dividir a la multiplicación de 80 por 15. Y nos queda así. X es igual a 80 por 15 entre 100. Resolvemos la multiplicación de 80 por 15 y es 1200 y dividido siempre entre 100. Hacemos la división y nos queda como resultado 12. 1200 entre 100 es igual a 12. Eso significa que es 12 lempiras el resultado. Muy bien. Hasta pronto. Y te queremos estudiando en casa.